Las comisiones sextas del Congreso realizaron una audiencia pública en la que se habló del contenido del proyecto de modernización en el sector de las tecnologías. En la misma intervinieron 20 asistentes al evento, uno de ellos fue el señor Rubén Darío Arias, director de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, quien afirmó que el acceso al contenido cultural desde lo público es lo más importante. Lo más importante de este proyecto es que está respondiendo a las necesidades del sector de comunicaciones. Dos cosas importantes, primero unifica a los reguladores, hoy existen dos, uno para televisión que es la NTV y uno para comunicaciones que es la CRC. Al unificar al regulador le permite al operador tener una sola cara contra el gobierno, frente al gobierno perdón, y además también al usuario le permite, le facilita la vida. Otra de las asistentes a la audiencia pública fue la secretaria técnica de la Comisión de Comunicación de los Pueblos Indígenas, Matilde Arias, quien afirmó que en esta iniciativa no se ven reflejadas las necesidades de los pueblos indígenas y que la prioridad es que exista conectividad, pues más de 104 grupos de esta etnia no se encuentran con acceso al sector de comunicaciones. Que haya garantía de las propuestas nuestras, que haya garantía de esa Colombia que hablan de la Colombia profunda, parte de esa Colombia profunda somos los pueblos indígenas, que hay algunos que incluso no quieren ni conectividad. Por otro lado, el presidente de Andesco, Camilo Sánchez, indicó que este es un proyecto que se está estudiando desde el 2015 y que lo importante es tener la opción de que la gente más pobre cuente con acceso a las comunicaciones. Este es un proyecto que genera equidad, que cierra brechas y que además construimos sobre lo construido, de lo que venía el gobierno anterior, se está haciendo también continuación de proyectos y mejorar si se puede, porque esa sería la mejor opción para los colombianos. El senador Jonathan Tamayo señaló que se está trabajando en este proyecto para fortalecer al país en temas tecnológicos y de comunicaciones. Se está fortaleciendo la televisión pública y se busca modernizar la legislatura para que podamos llegar con el internet, con la televisión pública a cualquier lugar del país, a todos los rincones del país. Al finalizar la audiencia, el presidente de la Comisión Sexta, Antonio Zavaraín, afirmó que se tomó nota de cada intervención para extraer lo que se considere más importante.